Muy bien, y seguimos conociendo a los precandidatos que van a estar, bueno, presentándose en las listas, en las próximas PASO y que en este caso estamos con referentes de... Exactamente, a ver, son los conocidos como referentes de Ander Almenta. Pero bueno, vamos a presentarlos de a uno. Como corresponde está Gabriel Fuente como candidato en primer término. En segundo término, Ana Elizabeth Trostut. Fabio Ornaldo Gnel, Fabio Gnel, para los amigos. Nos estamos nombrados con nombre completo, como figura en el DNI. Alejandra Niemalicia. Juan Pedro Larraburo, a él se lo conoce, sí, con los dos nombres. Muy bien, y Vanessa Bruna. Son los seis primeros. Gabriel, bueno, ¿por qué te decidiste por la política partidaria en este caso? Contanos un poquito de eso. Bueno, buenos días a todos y gracias por el espacio. La inquietud estuvo siempre, digamos. Mi participación en política no tradicional ya lleva, digamos, lo he hecho de toda la vida. Desde el colegio, la universidad como consejero superior, mi paso por la Cámara Empresaria a nivel local, a nivel provincial, a través de la Federación Económica, la Confederación Argentina de la Empresa a nivel nacional. Y esto de intentar servir a tus pares, el de sentirte útil aportando algo a la sociedad, digamos, siempre lo veía como coartado en los mecanismos tradicionales que hacen a la política. La realidad es que nunca me sentí cómodo en las formas de hacer política tradicional. Y esa incomodidad hacía que no me acercara, como tradicionalmente se acerca a uno a un partido político, a un canal de esta naturaleza. Puntualmente en este caso se dio una oportunidad diferente. Y, digamos, siguiendo el liderazgo de quien hoy es nuestra precandidata a intendente, Andrea Almenta, que venía trabajando ya con un proyecto de hace casi dos años, y que además nos tenemos mucha confianza porque hemos trabajado juntos en la parte privada, a través de la gremial empresaria. Me sumé a un proyecto que realmente me cautivó desde... Sintiendo que podía realmente hacer un aporte, como lo venía haciendo en la parte privada, pero esta vez en lo público, y sintiéndome cómodo. Bien. Esa fue la... el putapi inicial. Falta que nos cuentes, para quienes no te conocen, cuál es tu actividad. Sí, por supuesto. Mirá, yo siempre digo que, ante todo, soy vendedor. Ese fue mi inicio en toda mi actividad. Y como todo vendedor inquieto, emprendedor. Es decir, aquí en Tandil se me puede conocer con la gráfica A4, imprenta rápida, de más de 20 años, con Maderera San Antonio, en Villa Italia y acá en el centro. Y por supuesto con algún emprendimiento particular, familiar, y algunas otras cosas que también desarrollo. Muy bien. Bueno, la bienvenida para Ana Tostrup. Bueno, también, contanos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo, mi nombre es Ana Tostrup, ya algunos me conocen, en otros no, suelo ser una cara muy conocida y muy identificada con la usina, con la luz, para algunos grata, para otros no tan grata. Porque, bueno, cuando caen por ahí, generalmente es con algún problemita, que hacemos lo posible por solucionar. Hace 35 años que trabajo en la usina de Tandil. También milito dentro del espacio del partido GEN y, bueno, he venido haciendo incursiones y trabajando, intentando trabajar desde un espacio al que pertenezco y que es por naturaleza frentista, transversal, que a nosotros desde el GEN nos gusta mucho lo diverso. Así que, generalmente, intentamos siempre participar en todos los espacios intersectoriales donde sentimos que podemos hacer nuestro aporte. fundamentalmente, y hablando específicamente de este grupo maravilloso de GEN y de Andrea, conocí a Andrea hace dos años aproximadamente, la conocimos en una visita que hizo Margarita Stolwiser a la Cámara Empresaria. Andrea se acercó y, bueno, fue como, para mí, conocer a Andrea fue como un antes y un después, ¿no? Como esa sensación que uno tiene de que se encuentra con la persona indicada, ¿no? Andrea, me parece, por ahí, también lo traslado a este grupo de gente que acabo de conocer. Algunos ya los conocía porque tengo... Y además, Ana, bueno, ya candidata antes, digamos, vos tenés experiencia. Exacto. Yo he hecho un camino más desde la política, si se quiere, lo que denomina acá el resto de la gente, tradicional. De todas maneras, siento, es como bastante extraña la sensación. Es una sensación nueva y muy estimulante porque la energía transformadora de Andrea y de este grupo de gente tan diversa, siento que estoy en el lugar indicado donde tengo que estar. Están todos entusiasmados. Fabio, ¿por qué? Bueno, yo de muy chico, hay algo que me quedó marcado de la parte de mi viejo, que las cosas no se solucionan del otro lado de la pantalla, sentados en un sillón, en una silla, y dejándose. Así que de muy chico tuve participación en distintos ámbitos. Cada cosa que motivó mi interés, traté de involucrarme y de trabajar activamente para modificar algunas realidades o, por lo menos, dar a conocer mi punto de vista. Yo soy simplemente un orgullosamente chacarero, humilde y orgullosamente chacarero, y actualmente me desempeño como contratista rural, ya hace 11 años que estoy en Tandil, en esa actividad. A partir de una nota en este mismo medio, que la escucho a Andrea, que le estaban desarrollando una nota periodística, despertó mi interés, me pareció muy útil lo que estaba planteando. Tomé contacto con ella, empezamos una serie de conversaciones, de charlas, de intercambio de ideas, y lo que arrancó como un intercambio de puntos de vista, desembocó en una propuesta a formar parte de este equipo. Y el hecho de plantear al ciudadano como eje de un proyecto político, de un proyecto de transformación, hizo que después de 15 años de no tener ningún tipo de participación política partidaria, tomara dos minutos mi decisión de incorporarme al grupo. Así que hoy estoy con todas las energías, el entusiasmo y la expectativa, que como decía Ana, a partir de descubrir gente bárbara, gente que siento que estamos en la misma sintonía, que podemos discutir ideas y todas con el ánimo de sumar, de construir, de aportar a la política ideas desde un punto de vista no tradicional, si se quiere, no de estructuras partidarias. Alejandra Maricia, es tu turno. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, este proyecto que me conoce hace tiempo, que venimos trabajándolo con Andrea, acompañándola, y bueno, cuando se fue dando la posibilidad de que esto se hiciera realidad, nada, uno un poco se queda frío porque no sabés por qué se está dando, ¿no? Pero bueno, como decía Gabriel, venimos también de otra mirada, de otra forma de hacer política, a través de la gremial empresaria, y siempre me movilizó el hacer, el estar acompañando distintas actividades, siempre me involucro sin querer en ayudar a los demás. Bueno, este proyecto que es amplio, que tiene 16 ejes, y está muy bien pensado sobre todo para Tandil, ¿no? Para la ciudad de Tandil, bueno, surgió así cuando todo se encaminó y dijimos, bueno, esta es la manera, ¿no?, de hacer política no tradicional para poder transformar de forma política la transformación social de la población. Y contanos a qué te dedicás. Bueno, yo soy comerciante y, bueno, tenemos una empresa familiar junto con mi papá. Y bueno, sí, eso es en general la idea, ¿no? Y sobre todo este grupo realmente tiene una energía y todas propuestas, muchas ganas de trabajar sobre todo. Bien. Juan Pedro Larrauru. Bueno, soy comerciante, como decías vos, Juan Pedro Larrauru. Hace 8 o 9 años ya que estoy al frente de tránsito entre todos, que alguno me ha visto ya por estos pavos hablando de ello. Y en lo que respecta al grupo, hace ya como 2 años, un domingo caluroso en la quinta de Martín, tuvimos la primera charla de Martín Dos Santos, ¿no?, de charla de política y después sí nos fuimos acompañando en algunas cosas y a veces los tiempos de los que estamos en la actividad privada no son los mismos. Y bueno, pero siempre había charlas y demás. Después ahora Martín me llamó para que me sumara al equipo, acompañar desde lo que ellos creían que podía aportar desde el tema tránsito o educación vial. Y bueno, le dije que sí, y después la llamada esa se transformó en un te va a llamar Andrea para sumarte. Así que en ese interés, bueno, lo charlé en casa porque trabajamos en forma privada con mi esposa, ella está trabajando hoy, yo ahora estoy acá, ¿no? Entonces a nosotros nos lleva a acomodar todo eso también, los que no venimos de la política tradicional. Y haciendole un poco caso a Cecilia Estiqueta, que siempre me decía que era un actor social, ellas en la universidad tratan este tipo de cosas, yo cuando me llamó Andrea un día a la mañana tempranísimo andaba Andrea llamándome, obviamente enseguida le dije que sí, no preguntamos mucho, simplemente sumarse al equipo y después, bueno, cuando me enteré que estaba, nada, un montón de gente que también viene haciendo todo este tipo de política, maravilloso y contento. Bueno. Vanessa, Bruno. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, yo soy trabajadora social, me desempeño en una asociación civil que tiene a cargo dos residencias de larga estadía, así que mi trabajo cotidiano y a diario es con adultos mayores. A Andrea la conocí en ese ámbito también hace un par de años organizando el Congreso de Gerontología, nosotros como institución, y ella desde la Cámara Empresaria en su labor. Así que, nada, creo que en ese momento descubrí por ahí en Andrea y lo que me llevó también a tomar la decisión hoy cuando hace unas semanas ella me trae la propuesta, es ver en ella valores y principios, los cuales comparto y después que conocí a mis compañeros, también los hubo reflejados en ellos. Y creo que uno de los valores es la empatía, ¿no? La capacidad de ponernos en el lugar del otro. Me sorprendió de Andrea en ese momento eso y, bueno, y hoy lo sigo destacando también en el equipo, que es la capacidad de pensar en el otro. Y por eso me sumé con la posibilidad de trascender la queja, ¿no? Por ahí que uno se queda en esto y, bueno, y sumarme a participar. Las voces que han escuchado ustedes son de Vanessa Bruno recién, antes Juan Larraguru, Alejandra Malicia, Fabio Nel, Ana Tostrup y Gabriel Fuente. Muy bien, en el próximo bloque seguiremos charlando en esta oportunidad, como lo hemos hecho con el resto de los precandidatos, bueno, para conocer propuestas, pero propuestas que tengan que ver con nuestra ciudad en caso de ser elegidos e integrar el Consejo Deliberante. Bueno, hoy llegó el momento de conocer propuestas, propuestas que tengan que ver con nuestra ciudad. Exactamente. Bueno, Gabriel, un poco, si querés, la propuesta en general, brevemente y luego cada uno que proponga una. Sí, fundamentalmente somos un grupo de gente normal, que vive en la ciudad hace muchos años, que salió de la comunidad de su casa y que nuestra intención es sumar, sumar en todo aspecto, sumar con los que hoy son nuestros rivales políticos de la ocasión, sumar con el oficialismo, es decir, cada uno aportando desde lo que sabe, sabiendo y entendiendo que no somos iluminados, no somos misías, no tenemos misías y lo tenemos claro, y con una gran responsabilidad sobre los hombros, porque cuando uno se compromete, digamos, se lleva puesto todo, llevamos puestos nuestras empresas, nuestras familias, es decir, que lo que hacemos lo hacemos con seriedad y con mucha vocación. Entendiendo esto como algo fundamental del grupo, sabemos que no hay tiempo para desarrollar los 16 ejes que tenemos, sí, nos vamos a basar en estos días de campaña, en algunas cosas fundamentales para nosotros y que tienen que ver con, por ejemplo, participación ciudadana, donde, por ejemplo, entendemos que nadie mejor que el vecino de un barrio sabe cuáles son las soluciones a sus problemáticas y a su entorno, y te lo resumo así, lo hago fácil para los chicos, lo que tiene que ver con seguridad, con inclusión social y con trabajo, producción y educación. Ana Tostro. Sí, bueno, básicamente, también un poco reafirmando, diciendo por ahí algo más concreto, reafirmando las palabras de Gabriel, Gabriel, bueno, tenemos un hashtag que dice la ciudad con vos, la ciudad con el ciudadano, y básicamente de eso se trata, la idea es caminar la ciudad con el ciudadano, por eso vamos a proponer específicamente desde el Consejo Deliberante una articulación institucional con las asociaciones vecinales, con las comisiones barriales, porque nosotros creemos que es ahí donde vamos a encontrar el insumo de las soluciones y de los diagnósticos. Creemos que de ninguna manera se puede hacer un análisis de la realidad de la ciudad abstraído de esta circunstancia. Tiene que ser vinculante realmente la mirada del vecino del barrio con el Consejo. Si pueden hablar desde algún proyecto concreto que dentro de los ejes a cada uno le gustaría impulsar, Fabio, tal. Bueno, como ustedes saben, yo me vengo desempeñando dentro del ámbito de la discusión de seguridad en el foro de seguridad y como tal me toca dentro del equipo un poco delinear algunas acciones al respecto. En primer lugar entendemos que la constitución familiar, a la familia, ponerla en primer plano como eje, como pilar de una sociedad organizada y una sociedad que evolucione. Apuntando hacia eso, la participación ciudadana en los distintos ámbitos involucrarnos y generar políticas hacia eso. Entendemos, como primera medida, ante el flagelo que hoy está significando y un tema que hemos discutido hace pocos días acá, presentar un proyecto de ordenanza para generar el marco jurídico e institucional a la creación de una mesa interinstitucional, intersectorial para el tratamiento de adicciones en todas sus expresiones. Entendemos que eso más allá de una decisión política de un ejecutivo, tiene que estar refrendado por una ordenanza municipal. En segundo lugar vamos a plantear... Y ahí me lo redondeás. Cortito. Sí, cómo no. Vamos a plantear en sintonía con lo que decía Ana y Gabriel, la importancia de la participación de los barrios, de las comisiones vecinales, la creación de una oficina de seguridad ciudadana. Y ahí lo dejamos. Alejandra Malicia, tu turno. Bueno, verás que es un espacio que hablamos bastante, ¿no? Como nuestra candidata. Bueno, en el eje producción, trabajo y educación es un eje muy amplio con muchos proyectos, pero bueno, como nos pidieron, redondeamos de uno al chiquito, la producción depende de un trabajo digno y el trabajo digno debe estar sostenido por la educación, ¿no es cierto? Una educación desde todos los sectores, desde el jardín hasta las instituciones superiores. Nuestra idea es articular la Secretaría de Desarrollo Social con la Secretaría de Desarrollo Local, generar una movilidad social ascendente, ¿sí? Trabajar, por ejemplo, doy un caso, un ejemplo chiquito para que lo entendamos, es empoderar y fortalecer a los emprendedores de Tandil. Y relacionarnos con el comercio, ¿sí? Con el comercio local. ¿En qué sentido? Es decir, bueno, por ejemplo, cuando vamos a la feria vemos que hay billutería. Y hay locales que venden, salen a comprar en otros sectores, y decir, ¿por qué no alguna parte convocarlos a ellos, no? Que puedan lograr un sostén fijo y que puedan asegurarse de eso. De esa forma vamos a estar, obviamente, con la educación desde este lugar, ¿no? Uno quiere redondear y me estoy poniendo nerviosa con eso. Se entiende la idea. Sí, la escuela de diseño, con el comercio, yo necesito esto, aquello. Exacto. Y a través de eso, bajarlo al emprendedor, empoderarlo, que él pueda seguir trabajando en su feria, pero a su vez saber que tiene un ingreso seguro. Bien. Juan, Juan Pedro Larraúl. Bien. No sé si recuerdan, pero en los últimos años me senté tres veces en la Banca 21. Y la idea es reflejar todo lo que nos está sucediendo como sociedad, desde el tránsito de las 70 muertes que llevamos en los últimos años, tratar de saber cuánto gastamos en salud, cuánto podríamos cerrar todo eso para llevarlo a la prevención y por sobre todas las cosas, nuevamente llevar adelante el Consejo Consultivo Vial, que en su momento se llevó adelante, después se boicoteó y quedó en la nada, pero en aquel momento el Consejo Consultivo Vial estaba en la universidad, productores, abogados, todo el poder legislativo, estaban todos los cuerpos. Digo, llevar a juntarnos todos y saber qué políticas definitivamente tomar, pero que, como decía Fabio, que tenga un valor de ordenanza, para que podamos desde allí manejarnos. Y también trabajar con la educación vial desde los niños. Pero que tenga que ver con un proyecto en donde lo podamos llevar desde el Consejo Deliberante para que lo pueda ejecutar el Ejecutivo, porque van a ser nuestros conductores de mañana, como siempre lo he dicho, entonces, digo, reflejar esas dos políticas absolutas, en donde de verdad la calidad de vida del tránsito se refleje con la calidad de vida de la gente. Vanessa, Bruno. Bueno, voy a tratar de ser sintética. Por favor. El tema es amplio. Otro de los ejes que nos ocupa es el tema de adultos mayores y pensar políticas públicas en función de eso. Así que, un programa concreto, una propuesta concreta, es la creación de un área de adultos mayores en el hospital municipal. El hospital municipal es un organismo donde concurren la mayoría de ellos, ya sea por prestación de PANI o porque no tienen cobertura. La idea es la formación de equipo especializado porque creemos que es una población que necesita esta respuesta especializada, ¿sí? Y no creer que solamente la persona es asociarla a la enfermedad, sino que es un sujeto histórico, social, con una historia y por lo cual un equipo interdisciplinario formado en gerontología y médicos geriatras son fundamentales para su atención, ¿sí? Bueno, tenemos ahí un panorama de lo que quieren impulsar en el Consejo Deliberante. Bueno, con Andrea Almenta como candidata a Intendente, Bali Buca, candidato a Gobernador y Roberto Alabaña, candidato a Presidente. Este es el espacio. Por lo menos, hemos presentado rápidamente algunos puntos. Bueno, sin dudas que de aquí al momento de las PASO, bueno, vamos a volver nuevamente charlando con alguno de ellos. Gracias a todos y sepa disfrutar la presión. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.